Buenas tardes señores Es un placer para nosotros 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 ¡Hey! Es un placer para nosotros 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 Es un placer Es un placer para nosotros 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 ¡Hey! Es un placer para nosotros 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 ¡Ap. 8 de Ciencias! ¡Ap. 9 de Ciencias! ¡Ap. 10 de Ciencias! ¡Ap. 10 de Ciencias! Un tren de Ciencias! 우리 κα withdraw! Compe, 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 compe... Y me haga más caminito con el túno como en tiendla... weeeeh... ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!